2019, cuando creo, me decimos que termino matísimo en el mundo. Vimos creados a un monopolio, un imperio, y aprendimos a crecer a pesar de las adversidades. Donde la traición está seca, la unión está lejos, y donde los demonios mandan más que los dioses. Infinity, conca, todo mundo quiere 5G con el donca. Me tiran, me frontean y me roncan. Tú eres fanático de chocolate y yo soy Willy Wonka. Te vamos a competir en la lenta. Que estamos en tiempo del mundial y yo como Brasil, soy puenta. Atentamente, pa' que atenta. Yo soy la tranca de Dubai, desde que celebre mis 30. 2019, cuando creo, me decimos que termino matísimo en el siglo II. 2019, cuando creo, me decimos que... Yo soy la tranca de Dubai, desde que celebre mis 30. No son hábiles, son débiles. Son débiles como Aquiles. El flow que tienen, yo se los alquilé. Y la ropa que tú te pones, la desfilé. Estoy en la loria sin Trevi, cubanito como William Levy. La rosa roja como Julie Roe. Yo soy un bomba forever como Kobe, ay. Yo no nací pa' esto, esto nació pa' mí. Yo no nací pa' esto, esto nació pa' mí. Yo no nací pa' esto, esto nació pa' mí. Si tú quieres una guerra, yo soy solo como Rambo. 2019, cuando creo, me decimos que termino matísimo en el siglo II. 2019, cuando creo, me decimos que termino matísimo en el siglo II. Me metí adentro como G, como G, son maníos pa' Ritty. En el siglo II din los dao comoадцis. Yo soy un bomba, parezca ese lamba. Bailando las lambas nos tengo desde que me echa el Lambo. Y eso que a nadie hace los Lambo. Pero si tú quieres una de rayos, soy solo como Rambo Subimos de rango, tú estás pa' eso, yo también Si Pío Rodríguez jugué mango Dale mambo, bailando la lambada Lo tengo desde que me eché el ambo Yo no nací pa' esto, esto nació pa' mí Yo no nací pa' esto, esto nació pa' mí Yo no nací pa' esto, esto nació pa' mí Si tú quieres una de rayos, soy solo como Rambo No me quesino es cuando en tres meses Que me vengamos disimándome si no nos ves Yo no me quesino es cuando en tres meses Que me vengamos disimándome si no nos ves Yo no me quesino es cuando en tres meses Que me vengamos disimándome si no nos ves Que me vengamos disimándome si no nos ves